hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas estamos en friend.tech este es nuestro canal el canal nuestro de taller de inversión lo tenéis en aquí tenéis nuestro twitter la ocasión financiera de criptomonedas estamos aquí en pues estamos en friend así que quien quiera se puede comprar nuestra key y qué ventajas tiene pues algo bastante interesante que seréis los primeros en ver nuestros vídeos vale aquí tenéis todos nuestros vídeos que vamos haciendo y sois los primeros también podéis hacer miembro del canal y en con esa miembrosía pues los podéis preguntar por cualquier cripto nosotros la analizaremos y os daremos nuestra opinión bueno vamos a hablar de los índices a ver cómo están este es el índice inglés gráfico semanal fijaos lleva pues prácticamente desde el mes de mayo en los mismos sitios 7200 por la parte de abajo siete mil 750 por la parte de arriba que hay que hacer comprar en la parte de abajo vender en la parte de arriba nada más estamos en los dos mil 23 ha sido los minutos de la basura porque porque nos ha dado un mínimo de 7200 y un máximo de ocho mil con lo cual llevamos todo el año básicamente en el mismo sitio esto puede ser una gran figura de distribución la respuesta es sí y no si si cae no si sube será una gran figura de acumulación pero al momento la pinta que tiene es figura de distribución así que Inglaterra nada el s&p 500 pues fijaos cómo está una cosa un poco extraña vale si lo vemos en gráfico normal pues está bastante está potente vale hay que decir en gráfico semanal ha tenido la sobreventa y ahora está rebotando y la estrategia pues es bastante clara compramos en la parte de abajo del r6 semanal ha dado señal de compra semana pasada vendemos en la parte alta del r6 semanal y ya está vale que decir entre 40 60 se compra entre 60 y 80 se vende y tampoco te comprimes mucho la vida aunque se ve ya habría acabado la corrección bueno pues no sabemos pero de momento en los niveles son claros a los niveles 4200 es la zona de soporte cuando 1200 4000 esté aquí no 4120 ajustamos un poquito este nivel de soporte pero bueno los las zonas son bastante claras vale en la zona del 4100 podemos decir soporte línea de tendencia bajista 4 400 o sea que decir que ahora ha subido mucho ha hecho una corrección que ya creemos que acabo de los 4100 y ahora pues toca en principio tocaría subir romper esta resistencia y subir o recordamos que suscribáis os deis likes así nos hacéis un poquito más de caso o os hagáis miembros mucho mejor que podéis tener atención exclusiva el nasdaq pues parecido fijaos nos gusta mucho este gráfico porque al final los niveles de referencia pues son los que son pedazo de esto todavía a ver esto es alcista es que muy fácil porque decimos que es alcista porque ha subido un huevo y ha corregido una mierda o sea este si es fácil cuando vemos este tipo de gráficos ya nos lo conocemos ha subido un montón y está cayendo pero vamos a ver está cayendo no está cayendo nada tío esto es una puta mierda de caída con lo cual pues ahora roto la mina de tendencia alcista que pero vamos esto es una ridiculez de corrección o sea lo normal es que si rompe el 16.000 nos vayamos a los 20.000 así de claro vale va a tener una subida muy fuerte la corrección muy mierda parece que va a romper los 15.500 16.000 luego 17.000 y luego 20.000 o sea que el año que viene puede ser espectacular también en las bolsas vale el índice alemán bueno esto es otra cosa hay que estar comprado de eeuu sobre todo el nasdaq ya está índice alemán pues la caída ha rebotado desde el soporte fijaos es que prácticamente se clavan los soportes o sea que es que en estos gráficos si tú no estás pendiente de largo plazo sino que simplemente te pones las referencias o sea que prácticamente clava soportes de resistencia donde rebota en este caso en los 15.000 14.600 14.500 vale entonces ahora está en digamos rebotando los suyos que para comprar es que pierde rompa esta línea de tendencia bajista pero es que viendo lo que hemos visto hay que comprar nasdaq y cualquier otro puede estar corto pero en hasta nasdaq usp sale la subida los americanos francia pues igual ves ahí aquí no teníamos tan controlado no lo habíamos analizado pero como veis los antiguas resistencias ahora son soportes desde aquí ha rebotado ha rebotado a todos desde los niveles se ve muy bien en el gráfico de barras han pegado todos al rebote rebota no tienen que rebota entonces este tampoco la aislaríamos casa vamos a ver el euro stocks un poquito más fuerte que el dax o sea que hay que decir nos iríamos al euro stocks en lugar de al dax vale y esto lo que era el soporte ha hecho de soporte y ha llegado a la resistencia fijaos cuatro mil por abajo cuatro mil cuatrocientos en el medio cuatro mil doscientos a superar cuatro mil doscientos compramos esto es un movimiento esto es un segundo una corrección muy muy plana rotura de la tendencia bajista esta semana vale sobreventa esta semana pues compras sobreventa la semana pasada compra es decir ya digamos la corrección habría acabado y otra vez retornarían las subidas pero nos volvemos a quedar siempre con el nasdaq Dow Jones un poquito más fuerte que los europeos pero nos volvemos a quedar con el nasdaq vale y volvemos a tener las referencias de largo plazo pues bastante clavadas a ver esto es una tendencia alcista salvo que rompa los soportes que no tiene pinta ¿por qué decimos eso? pues porque tiene una subida super fuerte y el resto del tiempo es una mierda fijaos llevamos ahora mismo estamos en los mismos niveles que en abril de 2021 se han pasado dos años y medio en el Dow Jones ¿esto qué significa? pues que tiene una subida super fuerte una corrección extremadamente plana y en cualquier momento cuando supere los treinta y siete mil se va a ir a los cuarenta y cinco mil y ya está ¿vale? y además casi todos han rebotado con el RSI semanal en zona de sobreventa es que aquí no se ve tan bien vale, sí pero es que esto es un gráfico semanal cuando en el gráfico semanal el día de la semana que es el mínimo el RSI no está aquí en treinta y dos igual está en veintiocho, veintisiete entonces ahí es cuando hay que comprar o sea, RSI semanal en una tendencia alcista cuando el RSI semanal cae por debajo de los treinta en una tendencia alcista hay que ir con todo significa que ya ha acabado la corrección y que desde ahí va a empezar a subir o sea, que nosotros nos decantamos por el Nasdaq o sea, nos decantamos por no estar dejar de estar cortos y comprar Nasdaq ¿vale? que sería un poco el objeto veis, fijaos como el resto ha llegado a la sobreventa muy por debajo de los o sea, por debajo de los treinta y aquí es quien ha tocado el cuarenta y cinco o sea, es que esto vamos la petalazo que puede pegar el Nasdaq puede ser brutal no decimos veinte mil así que nada Nasdaq Nasdaq un abrazo y hasta siempre no decimos veinte mil no decimos veinte mil